Y este saludo va para el estudio de ML Record, Puro Mayadero, Bancalifornia Y este saludo va para el compita checo, que radica en Nozar, California Y este saludo va para el compita, que radica en Nozar, California Y este saludo va para el compita, que radica en Nozar, California Y este saludo va para el compita, que radica en Nozar, California Saludamos con mucho cariño a toda la familia Manuel y Daniel de los más bonitas guerreros Y este saludo va para el primo Gabriel Santiago Flores Y ánimo y ánimo primo Y ánimo y ánimo primo Y así nomás suena su amigo el conquistador de Guerrero Y así nomás suena su amigo el conquistador de Guerrero ¡Jeje! 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 ¡Jeje!